Hasta este centro de salud de la S Oriente, empresa social del estado en el bar de Cepaz, fue traído el cuerpo prácticamente sin vida el menor de seis años que sufrió las consecuencias de la caída de una pared en su propia residencia. Los miembros de la Policía Nacional adscritos a criminalística practicaron el levantamiento del interfecto. De alguna manera, los familiares expresando el dolor, la tristeza, como se puede observar, en el rostro de la abuela, la mamá, la tía, todos aquellos que hoy lloran la desaparición o la pérdida de un ser querido. No obstante, en esta residencia donde pernotaba o vivía el menor, la comunidad se ve muy consternada y preocupada, especialmente los infantes, los niños con quienes él compartía durante el día y la noche aquí en el barrio Puerto Grande de la Comuna 21. Pues tener más precauciones de que miren a ver cómo pueden pegar más bien las paredes, no, pues para que pronto no vuelva a pasar algo así en estos momentos. Y hay muchos muchachos, ¿no? Sí, claro, hay muchos niños, muchos menores de edad. Igual hay que tener más cuidado, ¿no? Como nosotros de padres y madres, ¿no? Así permanecen estos menores aquí en esta casa, como pueden observar ustedes, en donde al momento de tratar de erigir una pared al interior de la misma, el menor la tocó, le cayó encima por lo menos unos 400 kilos de ladrillo y cemento y le causaron la muerte con traumas varios en su humanidad.